Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy es otro video más de Kills Pero, nada, antes de empezar con el video quería decirles que estoy haciendo otro sorteo más Aparte del anterior, del video anterior que les dije Que es un sorteo de 100 dólares, ok? Así que todo lo que quieran participar tienen el link en el primer link de descripción de este video, ok? Así que nada, acá están los requisitos, son muy fáciles Todo lo que quieran participar, vayan a participar Y nada, espero que disfruten el video gente, chau ¿Puedo oxigar? Nada, no hay granada ¿30? Deben estar los dos sin vida, yo sigo posteando Volando ya Blanco, blanco, muy muerto ¿El otro 40? Blanco, blanco, está blanco, está blanco Oh my God Lo que nos dice en el anterior, que morí Ernie, lo voy a hacer ahora, fracasado Fracasado de mierda Vamos a mostrar algo El primero que se vaya Gracias, God Lo que nos dice en el anterior, que nos dice en el anterior, que es un parque de 14LEMENT Lo que nos dice en el anterior, que nos dice en la anterior Ya le lo que nos dice en el anterior ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy rotando como un arenado Ahí se vio, se vio Se vio, se vio ¡Gracias! 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 Lo maté de pedo, man Lo maté de pedo ¿Tiene otro? ¡Sí, sí! ¡Me viene! Ok, voy Pues tiene material, ¿no? Sí, sí, me puede construir Pero no tengo escudo, ya Que no te... Oh, que buena eres, que buena Mira, un otro estoy yokedado Ok, ok ¿Qué puedo hacer? Me ha quedado que ya no te mueres ¡Ey! Me ha quedado Vení conmigo Me ha rompido acá, me ha rompido acá ¡45! ¡69! ¡90! Muerto, muerto, muerto Me ha quedado Entró un rocket también Muerto, ¿uno? El otro no tiene vida Está pasando hambre el otro Muerto Me cuero, me cuero, me cuero mal ¡Criar, mate pa' abajo! Voy contigo, no muero, cuidado Chill, voy a chill A ver No, no río Lo tapé Entré, entré, su cubo Entré, su cubo Ok Bueno Ok, chill No, 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 no Conmigo, conmigo Muerto ¡Otro, otro, otro, otro! Muerto, no mal Muerto, no mal ¿WTF? Le entro Muerto Muerto, uno Vení conmigo 1, 40 110 Muerto, uno Yo le pegué 100 a uno Muerto, el segundo Muerto, el segundo Abajo un poco Tú así Muerto Uno, toca ahí, sume un tiro acá abajo Muerto, uno Voy, voy, voy Se me ha metido mi cubo de otro 70 Voy, voy, voy 30 Muerto Joder Oh my god La gané, hijo de puta Me quería atravesar un poco más de paredes, hijo de ramil puta Venga Saca abajo El tipo Muerto Ok, la tipa está abajo No No, no será Enhorita Bajan Bajan Mis Un Unknown Un El Students